Gracias. Buenas tardes, bienvenidas todas y todos al Instituto de Geografía de la UNAM. Antes de comenzar, les comunico que las salidas de emergencias son las puertas que están en la parte posterior del Instituto y una que está atrás, a un costado. La salida, en caso de un evento, es por el corredor a la derecha y hacia la salida del Instituto, por donde entraron. El punto de reunión es en el estacionamiento del Instituto. Bienvenidas todas y todos a esta ceremonia emotiva importante para nosotros. De la cancelación del primer día de la emisión de la estampilla postal conmemorativa del 75º aniversario del Instituto de Geografía de la UNAM. Preside en esta ceremonia la directora general del Servicio Postal Mexicano, Correos de México, la maestra Nidia Chávez Rocha. El director del Instituto de Geografía de la UNAM, el doctor Manuel Suárez Lastra. Y el investigador del Instituto de Geografía, el doctor Álvaro Sánchez Crispín. En primer término, hará uso de la palabra el director del Instituto de Geografía de la UNAM, el doctor Manuel Suárez Lastra. Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a ser realmente muy breve. Quiero dar la bienvenida a la maestra Nidia Chávez Rocha, directora general del Servicio Postal Mexicano. Muchísimas gracias por aceptar con gran entusiasmo emitir esta estampilla postal que conmemora los 75 años del Instituto de Geografía. Quiero también dar la bienvenida y agradecer al doctor Álvaro Sánchez Crispín, en primer lugar porque fue idea suya hacer esta estampilla, tener una estampilla del Instituto, pero además agradecer porque él nos va a dar unas palabras en relación a la geografía en la tradición de la filatelia. Por supuesto, también quiero dar la bienvenida a compañeros de otras dependencias de la universidad, al ingeniero Pedro Arturo Villalón Trujillo, que es secretario de la maestra y que además es familiar, primo de nuestra queridísima Tere Reina. Y bueno, pues por supuesto dar la bienvenida a toda la comunidad del Instituto, a todos los académicos, incluyendo todos los académicos que están en la unidad de Oaxaca, que nos están acompañando por streaming, a todos los estudiantes, trabajadores de confianza y de base del Instituto. Y bueno, me parece que dejar plasmado en una estampilla a los 75 años del Instituto de Geografía significa que el Instituto dará la vuelta al mundo, le dará la vuelta al mundo mediante postales, cartas, paquetes, que se enviarán desde nuestro país a cientos de destinos que componen la geografía mundial. La estampilla que en unos minutos van a conocer, está compuesta por una fotografía del geocitio llamado Los Corazones, del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta, y es una imagen tomada con dron por el maestro Ricardo Javier Garnica Peña, académico de nuestro instituto, por ahí andaba Ricardo, gracias Ricardo por la imagen. Y bueno, en esta fotografía se muestra uno de los procesos erosivos que son finalmente el tema que tiene este geoparque, y alrededor del cual se están realizando decenas de trabajos de investigación, además de una labor muy importante con las comunidades de los nueve municipios que componen al Geoparque Mixteca Alta. A mí personalmente me emociona muchísimo que se plasme al instituto en un timbre postal, ahora en la conmemoración de sus 75 años, que todavía no termina, todavía falta un evento más. Nuevamente quiero agradecer al Servicio Postal Mexicano a través de su directora, la maestra Nida Chávez Rocha, por todo el apoyo para que esta idea se haya hecho realidad, y bueno, pues agradecerles a todos ustedes, muchísimas gracias como siempre por todo, y bienvenidos a todos. Gracias. A continuación escucharemos las palabras de la directora general del Servicio Postal Mexicano, la maestra Nidia Chávez Rocha. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos, los alumnos, los invitados, los compañeros. Saludo con mucho gusto al doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía. Saludo con el mismo entusiasmo al doctor Álvaro Sánchez Crispín, investigador del Instituto de Geografía. Estimados investigadores, estudiantes e invitados especiales. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primero que nada, quiero decirles que me siento muy orgullosa de regresar, de volver a mi máxima casa de estudios. Yo soy abogada y estudié aquí, en la UNAM. Eso me da emoción, regresar a esta, mi casa. Es la máxima casa de estudios que le ha dado a México diversos reconocimientos a nivel internacional, gracias a la investigación que aquí se desarrolla, y en especial hoy, que estamos celebrando el 75 aniversario del Instituto de Geografía donde nos encontramos. Este Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se creó en 1943 por el Consejo Universitario, es el centro más antiguo e importante de su género en México. El trabajo que desarrolla en sus departamentos de geografía económica, geografía física y geografía social, así como en su laboratorio de análisis geoespacial, le permite ser el máximo referente de la materia de la nación, y por qué no decirlo, del mundo. La misión del Instituto es llevar a cabo y difundir investigaciones científicas de carácter geográfico, encaminadas al conocimiento del territorio y sus recursos naturales, sociales y económicos. Considerando su aprovechamiento actual y potencial, y para ello cuenta con su sección editorial y las unidades de tecnologías de la información, además de la biblioteca que almacena más de 35 mil títulos. La colección más completa e importante del país en el ámbito de la geografía, y una de las mejores mapotecas, formada por más de 20 mil documentos. El Instituto de Geografía contribuye a la formulación de alternativas de solución a los problemas que aquejan al país, y colabora con otras dependencias, tanto de la UNAM como del país y del mundo, en programas para formar personal altamente calificado, y proporcionar asesoría científica, técnica y docente a instituciones de investigación, enseñanza de servicio público y privado en las áreas de especialidad del mismo. Por todo esto que he mencionado, el Servicio Postal Mexicano, Correos de México, se complace en emitir una estampilla en la que se puede apreciar el Geoparque Mundial Unesco Mixteca Alta de Oaxaca, mismo que es resultado de una interacción entre la naturaleza, en particular de los aspectos geológicos y de la sociedad. El uso milenario del suelo ha resultado en un impresionante paisaje, en donde diversas formas de erosión permiten comprender procesos que modelan la superficie terrestre y han dado lugar a formas espectaculares del relieve. En nombre del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y del mío propio, expreso mi más sincero reconocimiento al Instituto de Geografía de la UNAM por estos primeros 75 años de trabajo. Muchas felicidades y enhorabuena. Si me permiten, solo voy a dar un aviso parroquial. El diseño del timbre fue elaborado por Vivek Luis Martínez Abin. El tiro, es decir, el número de estampillas, son 200 mil estampillas en 4 mil planillas, porque cada planilla tiene 50 timbres. El valor de cada estampillas son 7 pesos. Los 7 pesos son a nivel nacional. Si ustedes quieren mandarlo a Europa, a Latinoamérica, les cuesta dos estampillas. Si la quieren mandar a cualquier parte del mundo, tres estampillas. Entonces, va a dar vueltas por todo el mundo. Las pueden adquirir, ustedes ya saben, en cualquier administración de correos, y también la pueden adquirir vía tienda virtual en www.tienda.cepomex.gob.mx. Así es que desde mañana ya las pueden adquirir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Escucharemos ahora el mensaje del doctor Álvaro Sánchez Crispín, investigador del Instituto de Geografía de la U. Bueno, muy buenas tardes a todos. Manuel, llegó el día de la estampilla. Me acuerdo que cuando tomó posesión, cargo de esta dependencia, Manuel vino y me dijo algunas cosas, y le sugerí entre ellas esta. Yo soy investigador de este instituto, para quienes no me conocen, y un dedicado filatelista, cosa que le platicaba yo a la maestra Nidia, hace un momento cuando estábamos allá en la sala Magregor. Para mí es un verdadero honor dirigirme a ustedes, perdón. En este momento, vengo un poco cansado, porque con el doctor Zamorano fuimos a Ecuador, el doctor Zamorano y yo hacemos unas prácticas internacionales con los alumnos de geografía, y el año próximo nos toca ir a Ecuador. Y llegamos anoche, y estamos aquí porque deberá ser un gusto poder estar en esta cancelación, este primer día de emisión de los sellos que corresponden al Instituto de Geografía. Quisiera yo decir un par de cosas. El correo se ha ido perdiendo, sobre todo en los países pobres. Los países ricos siguen teniendo un correo eficiente y con emisión de estampillas postales frecuente, fina y bien editada. Hablo de Singapur, o de Finlandia, de Canadá, etc. Qué bueno que en México todavía tengamos esta oportunidad de revelar cómo es nuestro país, qué instituciones hay, qué tenemos, etc. Porque como dijo Manuel, esto se irá a todo el mundo. Y esta estampilla en particular, déjame ser sincero Manuel, yo esperaba un mapa, pero creo que estoy atrasado tecnológicamente, porque al ver, y volví a ver la figura más de cerca y demás, la foto, el dron, la geografía va hacia allá. Claro, ahora que estuvimos en Ecuador, yo busqué incesantemente estampillas, porque yo colecciono sólo estampillas con mapas. En el año 1990, con Héctor Mendoza, se hizo una exhibición de estampillas postales en el hall del segundo piso, ahora es el segundo piso de este instituto, y vinieron del Servicio Postal Mexicano a ver la exhibición, etc. Yo sólo colecciono estampillas que tengan mapas. Para mí el mapa es fundamental. Soy geógrafo y creo que ese es el resultado científico y artístico más logrado de quienes hacemos geografía. Es un arte y una ciencia. Y tenerlo en miniatura, eso es espectacular. Hay unas estampillas de México que hacen alusión a esto que estoy diciendo. Desde hace muchos años, hay uno de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en cuyo escudo hay un mapa que todavía aparece en la sociedad. Hay mapas de México de los años 1910, por ahí, con la división política del país. Hay mapas de México en muchos otros decenios del siglo pasado. En este también. Yo no voy a ir a la tienda virtual. Yo voy a ir al Palacio Postal, quiero ver las planillas, tocarlas. Ya me dieron esto que está aquí, que es exactamente lo que van a hacer en un momento para estampar, decir, va para allá la estampilla y que se difunda por el mundo. Esperemos que tenga una difusión muy bien aceptada. Creo que sí, porque bueno, mostrar esto es mostrar geografía de otra forma. No es un mapa, pero es decir, hacemos geografía así ahora, en este instituto, que para mí es el instituto de investigación más importante de América Latina. Aquí se hace investigación en diversos campos del conocimiento geográfico, geografía económica, geografía urbana, en fin, faltarán algunas cosas, pero esto es un lugar de referencia dentro de América Latina. Estuvimos con el doctor Zamorano en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en Quito, ahí tienen geografía, y rápidamente al decir que éramos de la UNAM y del Instituto de Geografía, ya reconocieron el trabajo, cómo se reconoce en Costa Rica, en Chile, en Argentina, etc. Me da un inmenso gusto que esté la estampilla ya en circulación. Yo no voy a comprar una y no voy a mandar postales, ya se me pasó ese tiempo, ya las mandé de amor, de no amor, etc. Las voy a guardar porque soy coleccionista, tengo los álbumes, y para mí esto va a enriquecer. Esto no es un mapa, pero es el Instituto de Geografía. Muchísimas gracias, y bueno, disfrúten la estampilla, compren la colección, guárdenla, porque es un momento histórico de este instituto muy particular. Casi vamos cerrando los 75 años, y Manuel, me da de veras mucha emoción, estoy bien cansado porque no dormimos con el doctor Zamorano en el avión, avión de Aeroméxico, terrible, venir de Quito para acá. Pero bueno, así es, muchísimas gracias por estar con nosotros, y buena tarde. Muchas gracias, doctor Álvaro Sánchez Crispín. Bueno, en el Instituto de Geografía todos amamos los mapas, son parte, están ahí en nuestro cerebro, en nuestro espíritu, grabados, pero nos estamos rompiendo la cabeza para ver cómo la nueva tecnología nos va a permitir desplegar y generar estos mapas. Entonces, es un momento de transición, eso se refleja también. Bueno, a continuación, invitamos a los miembros del Presidium a realizar la cancelación de primer día de emisión de la estampilla postal conmemorativa por el 75º aniversario del Instituto de Geografía de la UNAM. Gracias. 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 Entonces, es así como damos por concluido este evento, que si bien fue breve, quedará grabado también en nuestra mente. Yo siempre lo voy a recordar. Y agradecemos a todos por su amable asistencia. Gracias. Gracias. Que tengan una excelente tarde, pero antes hay un convivio en la terraza de la planta alta del Instituto de Geografía. Los esperamos allá a todos. Muchas gracias. Gracias.